La canción es la vida Saludos, le doy la bienvenida a nuestra canción El programa que le acerca a la historia de una pieza musical y a su creador Soy Niuvel Ventura y desde ya le invito a que me acompañe Sospecho que hoy empiezo a hacer canción Cuenta la gente que tenía un dineral Que él era un conde y que vivió en un palacio real Que su fortuna la donó a no sé quién Que tuvo un gran amor Pero yo lo recuerdo muy bien Durmiendo en los portales Dicen que andaba por las calles de esta ciudad Descubriendo estrellas y filosofando vida Y por supuesto que con esa estampa tan sui generis El caballero de París logró conquistar a la Habana E inspiró a no pocos poetas de entonces y de ahora Le doy una canción La 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 canción